Bueno, en esta otra parte en la cual vamos a hablar puramente de la acidosis metabólica vamos a hablar también de algunas diapositivas anteriores para no entrar en crudo con esto nuevamente les invito a ver si no vieron la primera parte en la cual hablamos de regulación del estado acidoase si bien nos centramos a veces en lo más difícil de entender la acidosis metabólica en el cual en esta clase vamos a andar un poco más sobre el tema les traigo este caso clínico para entender esto, para ver de qué se trata 9 de la noche, usted es residente, en el cual le dice el médico de planta ¿te fijaste cómo dio el estado acidoase? mirá rapidito, no, está normal doctor 3 de la mañana, llamado por teléfono, doctor se paró ¿qué pasa? se paró el paciente ¿y cómo está la acción? está normal ¿cómo? ¿cuáles son los valores? 740, PS2 40, bicarbonato 24, sodio 145, cloro de 100 aparentemente estaba normal aparentemente o parece que estaba normal estaba normal ¿lo miraste los valores o simplemente o lo analizaste que sería lo correcto? pareciera ser que solo miramos el valor y justamente evolucionó eso a ver, es un caso hipotético este para comprender la situación en la cual está muy lindo una vez que terminamos la clase ahí vamos a dar la respuesta y lo vamos a analizar ¿cómo se llevó a cabo? pero es sumamente lindo ¿sí? para repasar ¿sí? el pH ¿sí? el pH voy a poner la pluma ¿sí? la pluma, dijimos que el pH es directamente proporcional al bicarbonato inversamente proporcional a la presión del dióxido de carbono por lo tanto si aumenta el dióxido de carbono disminuye el pH si disminuye el bicarbonato disminuye el pH entonces estamos hablando justamente de un trastorno de acidosis ¿sí? cuando cuando hablamos de un aumento de la presión del dióxido de carbono estamos ante una presencia de una acidosis respiratoria cuando hablamos de un descenso del bicarbonato ante una presencia de una acidosis metabólica ¿sí? entonces el pH se va por el aumento de la concentración de protones ¿sí? acidemia ¿sí? o alcalemia y los procesos clínicos que lo llevan a esto se llaman acidosis o alcalosis ¿cómo se da esto? se da a nivel renal y a nivel respiratorio en el cual acá es sumamente en poración de la anidrasa carbónica la anidrasa carbónica en el cual me va a tomar este dióxido de carbono y agua y me va a convertir en ácido carbónico que este ácido carbónico si estamos a nivel renal justamente se va a producir bicarbonato y si estamos a nivel respiratorio este dióxido de carbono se elimina la regulación intracelular intracelular del pH ¿sí? se da se da en diferentes órdenes de importancia en el cual a diferencia de lo que es el medio extracelular se da básicamente por bombas por bombas ¿sí? en el cual en el cual la bomba de sodio bomba de sodio ¿sí? con con protón ¿sí? es la que nombramos anteriormente en la clase en el cual mete un sodio a la célula y me saca un protón ¿sí? o la bomba de sodio bicarbonato ¿sí? la bomba de sodio en protón ¿sí? es la que teníamos en la membrana del tubulo contornado proximal por ejemplo en el cual ¿sí? me mandaba un protón a la luz y sin embargo la membrana de sodio bicarbonato es la que tenía ya en la membrana basal la membrana basal de el tubulo contornado proximal por ejemplo en el cual me sacaba un sodio de la célula y me sacaba hacia el interticio y ahí justamente hacia la sangre me sacaba un bicarbonato los sistemas amotivadores intracelular también tenemos las proteínas y los fosfatos orgánicos en cambio cuando hablamos del sistema intracelular esto lo rondamos o hablamos más claramente en la clase anterior en la clase número 1 así que el que no lo vio la invito a ver en el cual por ahí tal vez más rápido en el cual tengo el bicarbonato y ácido carbónico como mecanismo principal y los no bicarbonatados tenemos la hemoglobina la albúmina la globulina el hueso también juega un rol importante a este nivel dijimos que como primera regla hay que mirar cuál es la alteración primaria que me llevó a este trastorno de ácido base dijimos por lo tanto una alteración primaria en una acidosis metabólica el descenso del bicarbonato como segunda opción dijimos que mejor hecho más que como segunda opción como segunda regla dijimos que es para mirar si estamos ante un rango compensado o no entonces cómo vamos a ver si ese rango está compensado o no miramos en la hojita de los reportes ese dióxido de carbono en qué valor y cuándo se encuentra en el cual ese valor debe estar en un cálculo matemático que debemos hacer que es el bicarbonato por 1.15 más 8 ese valor que me da es el que debo encontrar como presión para saber si está compensado en el cual puede haber una variación de 1 o 2 puntos pero no más de eso o sea si tengo un dióxido de carbono tengo un dióxido de carbono de 20 si un dióxido de carbono de 20 y el cálculo me da que para estar compensado debo tener en 23 perdón en 26 si significa que tengo otro trastorno más asociado y tengo que hacer todo lo demás para identificar eso y lo otro lo otro que quiero dejarlo acá claro el error habitual ya lo repetí anteriormente pero el error habitual el error habitual de esto es mirar el pH para ver si está compensado o no y no tiene nada que ver yo puedo tener un bicarbonato de 8 un dióxido de carbono de 17 y en el cual miro el pH 735 por ejemplo ah bueno está compensado ah no es pequeñito está alterado para saber si está compensado o no hay que mirar justamente ese hay que hacer perdón ese cálculo matemático y mirarlo porque si lo tenemos fuera del rango de compensación hay que saber que ya no tenemos un problema ya vamos a tener dos problemas inclusive tres problemas así que a tener en cuenta eso acá le traigo un artículo en el cual es un artículo bastante viejito pero sumamente claro sumamente claro en el cual como se dan los desorden en el estadounidio base del año 91 así que imagínense lo deje y lo que pero es sumamente entendible y muy lindo una vez que analizamos vamos a tratar algunos casos de este artículo también como tercera y cuarta regla dijimos que hay que calcular el año GAP y el delta GAP dijimos que GAP significa brecha o sea la diferencia de carga negativa que tengo entre el sodio y la sumatoria del cloro más el bicarbonato eso es lo que hay que hacer si bien tenemos que hacer el sodio más el cloro más el potasio porque son las cargas positivas que tenemos a nivel tenemos los cationes a nivel del líquido transolar menos el cloro más el carbonato que son las cargas negativas en el mismo artículo que le nombré anteriormente perdón acá queda queda marcado de estos valores que estuve señalando el artículo en el cual me dice que no no ocurre mucha importancia lo que suceda con el potasio por lo tanto si el cálculo directamente lo hacemos con sodio menos cloro más bicarbonato y veamos que después cuando seguimos leyendo esos libros que sin duda no nos vamos a poner a discutirlo porque también son la base y tiene muchas revisiones para llegar a eso más adelante también la aclara lo mismo que la aclara acá en el cual para hacer el cálculo de la brecha aniónica toma el sodio menos el cloro más el bicarbonato en el cual tengo que tener un valor de 12 más menos 4 nuevamente nuevamente explicar a qué se debe eso este cuadrito este cuadrito y cómo entender esto veamos el video 1 en el cual en el cual explico claramente cómo se dan esos cálculos y cómo se deben entonces la variación del gap medido y el gap ideal para calcular ese delta gap es importante en el cual dijimos dijimos pasemos a esto pasemos a esto para entender como regla 4 el delta gap en el cual hay que comprender un cálculo matemático entonces para entender esto vamos a hacer el siguiente análisis regla número 1 dijimos que el pH está disminuido debido como trastorno primario un descenso un descenso del bicarbonato y por lo tanto para compensar me va a disminuir la presión del dióxido de carbono como regla número 2 vemos si estamos en un rango compensatorio o no por lo tanto hacemos el bicarbonato por 1.5 más 8 y miramos como regla número 3 como regla número 3 dijimos que hay que calcular justamente ese anión gap que estamos tratando de identificar a que se debe y dijimos que lo importante de esto lo importante del anión gap es porque me va a dividir en dos brechas en el cual si tengo por una ganancia de un ácido por una pérdida de bicarbonato por eso es sumamente importante entonces dijimos entonces para comprender esta parte del anión gap o brecha aniónica tenemos cuando está aumentado significa que es normoclorémica en la concentración del cloro por lo tanto se me añadió un ácido fuerte entonces tengo el cloro por este motivo se me añadió un ácido fuerte que fue y llevó a la disminución de ese bicarbonato y vemos que la concentración de cloro se mantuvo en cambio cuando se da por un deceso de bicarbonato apa que pasa acá vamos atrás esto es normoclorémica ahora hiperclorémica o sea el cálculo del anión gap me da normal o sea anión gap normal hiperclorémica o sea anión gap o hiperclorémica significa que borremos esto tengo el sistema que está normal pero se me disminuyó disminuyó la concentración de bicarbonato porque lo perdí porque se fue porque se borró del sistema y el cloro toma posesión justamente de todo de todo ese bicarbonato justamente ahí va la palabra de hiperclorémica estamos entonces normal normoclorémica se me añadió un ácido por ejemplo un ácido siláctico un alcohol una cetoacidosis en un diabético en ayuno en intoxicación una intoxicación por aspirina en cambio cuando tengo normales por pérdida de bicarbonato causa renal resistencia a los mineralocorticoides farmaconefritis entonces dijimos regla número 1 disminución del pH trastorno primario disminución del bicarbonato regla número 2 miramos si estamos compensados regla número 3 miramos si el anión gap está normal o está aumentado para dividir en dos aguas y regla número 4 que es la más tal vez difícil de entender en el cual ahí lo tenía a ver si puedo borrar esto en forma sencilla sin que se sin que se me vaya creo que es acá borrar bueno borramos esto borramos borramos entonces dijimos el delta gap sodio menos cloro más bicarbonato entre paréntesis valor normal de 12 pero es lo que medimos lo que encontramos nosotros en el reporte lo que encontramos nosotros en la fórmula eso le restamos el valor normal del gap que es 12 si y a eso le sumamos el bicarbonato si eso si eso me da menor a 23 estamos ante la presencia de una acidosis metabólica asociada o si me da mayor a 30 ante una alcalosis respiratoria asociada si en el cual estamos en el medio no hay un trastorno asociado al mismo si por lo tanto la brecha brecha o delta gap significa la brecha medida menos normal y ese resultado le sumamos el bicarbonato si es lo mismo que le estaba que le estaba explicando si analizamos entonces el año un gap si medido menos el año un gap normal y sumamos el bicarbonato si bueno acá tenía que tener animación pido disculpas por eso el caso clínico primario que empezamos la clase en el cual dijimos que tenemos 740 pH 40 de bicarbonato perdón 40 de dióxido de carbono 24 de bicarbonato 145 de sodio 145 de sodio 100 de cloro aparentemente dijimos que está normal esa situación entonces tiene un pH normal aparentemente analizamos está en un rango compensatorio o no si entonces hacemos 24 si que es la concentración del bicarbonato por 1.5 más 8 apa tengo que tener 44 y lo tengo en 40 dijimos que puede haber 40 o sea tiene que tener un valor si de este resultado más menos 2 pero ya tengo 4 si entonces hay algo que está pasando acá lo tenía en 44 y lo tengo en 40 o sea está alterado como está esa año un gap si hagamos el cálculo hagamos el cálculo saquemos el teléfono celular yo voy a poner la calculadora si voy a poner la calculadora acá si voy a poner la calculadora se me fue de la pantalla ahí voy a poner la calculadora y dijimos que el gap es el sodio el sodio si menos el bicarbonato cuánto es bicarbonato 24 más el cloro cuánto es cloro 100 100 de cloro si y me da un valor justamente de 21 apa entonces dijimos que el valor normal del año un gap era de 2 si tengo 21 o sea está aumentado está aumentado año un gap aumentada normo clorémica se me añadió algo o sea tengo un ácido ahí apa si pasamos a calcular el delta gap dijimos que el delta gap es el el gap medido menos menos el gap normal más el bicarbonato medido tengo un valor de 33 si tenemos de 33 dijimos que tenemos una alcalosis metabólica asociada o sea tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica dos trastornos en uno por eso seguramente tengo 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 dentro de los valores aceptados el laboratorio no hice el análisis hice un paciente que se encontra con insuficiencia renal crónica con vómito y la uremia elevada si por lo tanto como decimos hay que leer hay que comprender y hay que analizar al paciente este otro caso clínico está muy lindo también bueno se me alteró también tengo alterado la presentación pero bueno vamos a seguirlo no importa no importa tal vez más evidente la situación clínica acá tengo un pH 727 un bicarbonato de 25 perdón un bicarbonato de 11 y una presión de dióxido de carbono de 25 cloro de 111 sodio de 140 y potasio de 3.3 entonces el trastorno primario una acidosis a causa primaria disminución de bicarbonato una acidosis metabólica listo chau lo corto está compensado trastorno primario dijimos que es el bicarbonato y cuánto tengo valor normal perdón cuánto tengo valor 11 compensación 11 por 1.5 más 8 si el valor esperado es el de 24 si y tengo de 25 dijimos valor más menos 2 entonces tengo un rango de compensación tengo una acidosis metabólica compensada tengo algo más calculamos el gap 140 que es lo que tengo de sodio menos 11 si de 11 del bicarbonato encontrado si más más 111 del cloro 18 apa un año un gap justamente aumentado un año un gap aumentado significa que tengo si el cloro como iba a estar un año un gap aumentado cloro normal cloro normal se me añadió un ácido fuerte si el delta gap 18 que es lo que calculamos menos 12 que es el que es el el valor normal si más el bicarbonato justamente eh más el bicarbonato asociado si entonces 6 18 menos 12 es 6 ese 6 más 11 es 17 si dijimos menor a 23 tenemos una acidosis metabólica si veamos este otro entonces el tratamiento es corregir la causa que lo está llevando si ojo mucho ojo con ir a corregir esos pacientes que tienen una acidosis metabólica un bicarbonato por tirar de de 11 con ph 7 715 710 le estemos pasando bicarbonato cuando en realidad el trastorno primario era porque se me añadió un ácido fuerte y no por pérdida al mismo ojo con eso si porque acá hay una revista muy interesante en el cual lo dejo el doy para que lo busquen habla y explica bien el círculo vicioso en el cual infundiendo el bicarbonato de sodio ante una acidosis metabólica sobre todo aguda los efectos del bicarbonato durante esto puede potenciar más los efectos de la acidosis metabólica y hace todo per se hace un círculo vicioso gigante porque porque ese aumento repetido en pH después después de la infusión de bicarbonato puede ocasionar mayor afinidad de la hemoglobina o sea la hemoglobina se vuelve más afín más afín hacia 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 ese oxígeno y no me da en esos tejidos en el cual están o tienen tendencia a la hipoxia sobre todo por el por el efecto por la vía también de la glucosa y la producción de lactato esto sigue todavía empeorando y por la disminución del calcio plasmático si disminuyo el calcio plasmático ojo por dos motivos uno por la contractilidad cardíaca que no me ocasiona sobre todo me empeore la hipocontractilidad cardíaca que me va a llevar a una alteración justamente del estado hemodinámico me lleva a la hipoperfusión me lleva a la hipoperfusión no estoy administrando correctamente el oxígeno y la perpulsión a nivel a nivel renal me empeora justamente la reabsorción de sodio o sea hacemos todo un círculo vicioso y sin duda si se me se cae en una rima empeoramos mucho más la situación ¿si? este artículo búsquenlo leanlo es sumamente lindo sumamente interesante así que obviamente está todo ahí escrito sobre los derechos de autor del mismo caso clínico para ir terminando tengo dos este uno uno muy lindo en el cual tengo un hombre de 27 años de edad con una diabetes mellitus tipo 1 dejó de tomar insulina ingresó al hospital en un estado semicomatoso se recibió el laboratorio estos resultados dijimos vamos a ir analizando esto voy a a pedir la calculadora ¿si? dijimos trastorno primario trastorno primario vemos que tengo a ver ahí disminución del pH ¿si? si esto es una positiva bueno otro dato 800 de glucosa entonces primario una acidosis ¿si? el bicarbonato descenso o sea una acidosis metabólica ¿estamos? vamos a ver si está convenzado o no dijimos que para estar convenzado tengo que hacer 6 o sea el valor del bicarbonato encontrado por ¿si? 1.5 ¿si? más 8 17 ¿cuánto tengo el dióxido de carbono? dióxido de carbono lo busco lo busco lo busco acá presión dióxido de carbono 20 dijimos 17 más menos 2 ¿si? como tercer punto vamos a calcular el anion gap el anion gap dijimos el anion gap dijimos que es el sodio el sodio 140 menos abro paréntesis sumamente importante si en el cálculo no nos va a salir 140 menos 105 más más 6 cierro paréntesis ¿si? tengo un valor opa sumamente aumentado tengo de 29 un anion gap ¿si? aumentado significa que es es normoclorémica significa que se me añadió un ácido fuerte estamos calculamos el delta 29 menos 12 que es el valor normal del gap más el bicarbonato he encontrado que es 6 tengo 23 tengo 23 por lo tanto tengo una acidosis metabólica con gap aumentado normoclorémica significa que se me añadió un ácido fuerte con una acidosis metabólica este otro caso está muy lindo también es una señora de 55 años de edad lo cual se encontraba bien anteriormente ingresa con una dolencia con vómito severo de 5 días duración hace 5 días que viene vomitando y no consultó la exploración la exploración física perdón reveló un cuadro hipotensión ortostática taquicardia turgencia cutánea reducida y bueno los datos del análisis del laboratorio dieron esto ¿ante qué situación clínica nos encontramos? ¿si? le dejo esto déjenme en comentarios y vamos a ir analizando a todos juntos espero que le haya servido un saludo que le haya servido a todos juntos y vamos a ir a todos juntos que le haya servido a todos juntos